For whom the bell tools, o por quien doblan las campanas, en español, se incluye en el segundo disco de Metallica, publicado el 27 de julio de 1984, está en la ubicación número 3 de las 8 canciones que se hicieron para este disco, pues la canción inicia con el sonido de una campana, un recurso muy común en muchas canciones como en Black Sabbath, de Black Sabbath, en High Hopps de Pink Floyd, en Hallowed Be The Name de Iron Maiden, y que nos va dando la idea de lo bueno que va a estar este temazo, aunque realmente este sonido de campana, no es sino un yunque martillado por lares, luego hace la introducción Cliff Burton con su bajo, un motivo melódico que se ha convertido en una firma reconocible del sonido de Metallica, esta introducción evoca un sentimiento de inminencia, como si estuviéramos siendo convocados a una experiencia épica. El riff de bajo fue compuesto por Cliff antes de que se formara Metallica, existen registros audiovisuales que fueron grabados entre el 79 y el 81, en donde se puede ver a Cliff ejecutando este riff cuando tocaba para su antigua banda Agents of Misfortune. Fue grabada con tres pistas del bajo eléctrico, dos con distorsión, por lo que pareció una guitarra, y la otra con guau. En las versiones en directo suele ejecutarse un solo de bajo en memoria de Cliff Burton, pues lo han hecho los dos bajistas siguientes que ha tenido la banda. Esta canción está inspirada en el famoso libro de Ernest Hemingway, por quien doblan las campanas, sobre el deshonor de la guerra moderna y la inminente fatalidad del protagonista durante la sangrienta guerra civil española. Las letras exploran temas de guerra, mortalidad y sacrificio, y el título mismo sugiere una reflexión sobre la conexión entre la muerte de un individuo y su impacto en la humanidad en general, haciendo alusiones específicas a la escena en la que cinco soldados son eliminados durante un ataque aéreo, después de tomar una posición en una colina. La sección del solo de guitarra es un momento cumbre que agrega una dimensión adicional de expresividad musical. La combinación de estos elementos hace que la canción sea un viaje auditivo inolvidable y una representación impresionante del dominio de Metallica en la creación de composiciones que van más allá de los límites convencionales del metal. En resumen, For Home de Beltrols es una obra maestra del verdadero trash metal en una canción que se volvió infaltable en cada una de las presentaciones de la banda, y hasta el día de hoy sigue siendo parte de los setlist. Su mezcla única de musicalidad poderosa y letras poéticas la convierte en una experiencia sonora impactante y reflexiva que sigue resonando con audiencias de todas las generaciones. Es realmente una de las canciones que más me gustan, una de mis favoritas, y de las primeras canciones que me aprendí en la guitarra eléctrica. Esta le da la talla a cualquier otro de los temas famosos y virtuosos de Metallica. ¡Suscríbete al canal!